Dios y Patria, la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca informa a la opinión pública que debido al clásico RCN, evento deportivo del 2023, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en las vías del departamento, se realizarán los siguientes cierres totales en estas vías. Madrid-Bogotá, de 10 de la mañana a 11 y 40 de la mañana. Girardot-Cambao, de las 13 horas a las 15 horas. La variante Chicoral, cruce Girardot-Calzada-Sentido-Girardot-Chicoral, de las 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Se recomienda a los usuarios viales prever los desplazamientos antes de las horas anunciadas o tomar las vías alternas, como Bogotá, Siberia, El Rosal y Mondoñedo, Pacatativá, Guayabal de Siquima, Bani-Cambao. Dios y Patria.